Hace tiempo estamos esperando al presidente y esperamos que el presidente Gabriel Boric entre por la puerta ancha a la Araucanía. Eso significa sin segredismo, si la verdad la mayoría de la gente de la Araucanía es gente de bien, gente modesta, gente humilde. Esta es la región más pobre de Chile. Presidente, venga fundamentalmente a dos cuestiones. Primero, a darnos buenas noticias en materia de seguridad. Y segundo, a darnos buenas noticias en materia de desarrollo. Estamos en la región más pobre, necesitamos cuestiones concretas, un plan de desarrollo. El plan Buen Vivir es una buena intención, es una buena idea, pero la verdad sabemos que no hay recursos extras. Pero necesitamos recursos extras en capacitación, en inversión y necesitamos terminar con la violencia para que vengan inversionistas, para que la gente venga a invertir acá. Hoy día las empresas, ni siquiera las empresas constructoras que contratan al Estado, vienen a la región por miedo, porque les queman los camiones, porque les queman las maquinarias. Porque cuando se está haciendo un sistema de agua potable, lo queman, como ocurrió en una comunidad mapuche, en Perquenco. Entonces, presidente, venga a la región. No tema, aquí los diputados andamos sin seguridad. Y por tanto usted puede venir cuando quiera, porque usted es el presidente de Chile, usted es el jefe de Estado y tiene que comportarse como tal.